¿Qué expectativa para esta Estación Universitaria de Deportes? Bueno, buenos días. Primero que nada quería agradecer a la gente que confió en mí para estar al frente de la parte de fútbol de esta institución. Esperemos estar a la altura. Sabemos que venimos a un equipo, a uno de los más grandes del Perú y también dentro de Sudamérica. Y bueno, lo único que puedo prometer yo es trabajo. No me considero ningún mago. Sí me considero que si somos consecuentes con el trabajo podemos lograr lo que aspiramos. ¿No dudó en llegar la posibilidad de... ¿Les edujo? ¿Les gustó esta situación de la URSS? Sí, la realidad es que yo había tenido una mala experiencia en el Olimpia por problemas externos y estaba un poquito cabizbajo. Pero bueno, cuando me reuní con el presidente realmente me convenció. Empecé a hablar con gente que me habló maravillas del club. Y realmente después vi lo que es la hinchada. Y bueno, yo que vengo del fútbol desde hace muchísimo tiempo siempre es bueno y es lindo y es gratificante. Y a su vez también es motivante trabajar en un equipo como este. ¿Ha visto jugar a la URSS? ¿Qué opina del estilo del juego que tiene actualmente? Bueno, la verdad que lo he visto, pero no tanto como me gustaría. Pero bueno, estuve hablando con Gregorio ayer. Estuve muchísimo tiempo y seguramente le dije, mirá, después del partido te voy a volver a llamar. Él evidentemente está súper dispuesto, es un gran profesional y una gran persona. Y bueno, aparte de lo que vamos a ir viendo y lo que me van a ir informando es que luego vamos a poder hacer mejores precisiones de lo que es y lo que aspiramos nosotros para el club. Profe, se viene un campeonato internacional, ¿qué expectativas tiene? Mirá, sabemos que internacionalmente hay equipos muy fuertes. Incluso el equipo uruguayo, Montevideo 6 de Torque, que es un poco el Benjamín en competencias, está gerenciado por el grupo City. Y así han aparecido varios gerenciamientos y también equipos que cuando van a contratar no se fijan en la billetera, porque tiene una billetera gorda, como los argentinos, los brasileros. Y bueno, nosotros queremos dar pelea, queremos dar pelea, llegar hasta lo máximo posible, si es posible clasificar a las Libertadores, sabiendo que ya es un escalón más grande. Pero bueno, nosotros vamos a ir paso a paso y objetivo tras objetivo. Cuando venga la parte internacional vamos a tratar de hacerlo lo mejor para primero dar el paso de poder clasificar. Su profesor, estamos en directo para Espacio Crema. ¿Qué referencias ha recibido usted de la hinchada universitaria? Y si nos podría comentar, ¿quiénes van a conformar su comando técnico? Bueno, las mejores referencias de la hinchada, aparte me pasaron fotos impresionantes de lo que es la hinchada alentando al equipo, que yo creo que siempre los logros no son de los jugadores, no solo son del entrenador, no solo es de la directiva, sino también es una comunión entre la hinchada, la directiva, los jugadores y el cuerpo técnico. Mis, me están diciendo que corte, así que bueno, ya nos vamos. Mi cuerpo técnico va a estar integrado, bueno, yo voy a hacer la cabeza, mi segundo entrenador es Mario Picún, mi primer preparador físico es Gabriel Gutiérrez, que se llama como yo, pero no tiene nada que ver conmigo, y el segundo preparador físico es Santiago Chiarruzo. Listo, muchas gracias. Gracias.